Se quedan callados cuando hay pino Siempre perdono, pero no olvido Estoy en mi peli, soy tarantino Volando en la alfombra de Aladino Manchun pa' mama, es mi objetivo Digo verdades, yo no deliro Nunco leone como de Niro Las tiro todas con un suspiro Obvio que te dio el placer Si ni te quería conocer A mi háblame de usted No eres uno de mi gang Claro que es mío el pastel Lo que están a mi lado pueden comer Oro rosado va en el quartier Rodeado de perros pekash sensei Salir con la baby, Victoria's Secret Comprar de todo sin ver el ticket Papi estoy dando la clave, solicen Sudando flow pa' que te salpique Sacaste el tema, pensé que era quista El amor de tu vida, la vi en Tinder No te lo digo pa' que estés triste Tan palo siento que juego cricket Ellos son tan fríos como un cubo de hielo Y yo to' prendido como cuando doy fuego Solo con un beso ya la mandé pa'l cielo Sus uñas marcadas quedaron en mi pecho Y ellos top cuadrados, muñequitos del ego El que hablo mal de mí hace rato no lo veo Lo hice por comer si quieres te doy el premio Pero no te mereces na' pa' hacerte sincero Tanto shure que parezco los warriors Flow iguales se los veo a varios Me saludan si paso por tu barrio Joceamos tanto porque es necesario La ansiedad se pica en el picador Pantalla de genis va al pican roll El tune en cero sin afinador Vamos pa' la cima sin afiliados Se quedan callados, ya no dicen nada Ahora sí que se la pienso pa' hablar Sigo corriendo hasta el primer lugar Papi, ahora dime dónde estás John Block, somos la calidad No era tu roomie, era tu papá Quieres el título, ven, aquí está Este fantasma quiere figurar Entró en la zona, yo seré en el beat Dando catedral a los wannabe Pásame el porroso, I wanna win Esta morena está para mí Si dejas la pista no tiene fin Fumar paraguas, me sube el ki Me siento canelo, subió en el ring Para mí, tayo, me siento el king Gracias por ver el video